Con el auspicio de Elfec, Mundo Dental, Víctor Hugo, Hairdresser y Tío Rico, presentamos A todo terreno Más adelante, en el sector Quería, atentado devastador en la ciudad de Kabul de Afganistán En el sector Ecomix conoceremos a la Academia de Canto Escala Y en la entrevista, el restaurante Reencuentro nos visita con su nuevo plato en su menú Esto y más en A todo terreno Tenemos el cuidado de equipar y uniformar correctamente a nuestro personal en todas las áreas de trabajo El usuario tiene el derecho de exigir la credencial de identificación El uniforme y el equipo de nuestros funcionarios son claramente identificables Verifique que los datos y la fotografía de la credencial coincidan con el bordado de la ropa y el carnet de identidad del funcionario Elfec, crecemos con energía Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad Can we, we keep, keep each other company, oh, maybe we, can be, be each other's company, oh, company Let's end each other's lonely nights, be each other's paradise Let's end each other'scommerce Pío Rico, Pío Rico Pío Rico, Pío Rico Compartiendo el sabor y la variedad Pío Rico, Pío Rico No solo los niños pueden regalar una sonrisa a mamá Regálale la mejor sonrisa Una limpieza dental gratis En Mundo Dental Oferta solo por el mes de mayo Visítanos, Edificio Santa Ana, Avenida América y Libertador Lado Banco Mercantil Santa Cruz Oficina 3 Fortaleza en concierto Recordando los mejores éxitos y nuevas propuestas Un concierto inolvidable Con buena música de nuestro acervo nacional Hay caserita, orgullosa y desconfiada Cuando fui a Chayanga Conocí una chorita Forjaremos el futuro De ambas glorias todos juntos Invitados especiales Desde La Paz Ballet Folclórico Sendas Bolivianas Tinkus Alma Boliviana Cuerpo de Baile del Centro Cultural Fortaleza Y mucho más Gran presentación Miércoles 7 Y jueves 8 de junio En el Teatro José María Cha Desde las 19.30 horas No te lo pierdas Fortaleza En concierto En el Teatro José María Cha I got this feeling Inside my bones It goes electric wavy When I turn it on All through my city All through my home We're flying up We're flying up no ceiling When we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body And it drops Ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally We're more like the way we rock it So don't stop So don't stop It's under the lights When everything goes Nowhere to hide When I'm getting you close When we move Well you already know So just imagine Nothing I can see But you When you dance 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 I feel good Good creeping up on you So just dance 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 Come on All those things I shouldn't do Muy buenas tardes amigos Bienvenidos Esto es A Todo Terreno Bienvenidas Bienvenidas Otra vez Nos estamos turnando Me toca a mi Me toca a mi Trabajo todos los días aquí Y ustedes se dan de vacaciones No No son vacaciones Más trabajo Correcto Pero bueno Casi digo hoy lunes Pero hoy es miércoles Como es de costumbre El sector Ecomics Vaya sorpresas Para todos nuestros televidentes Y ricas cosas que tendremos Riquísimas cosas que tendremos Exactamente amigos Bienvenidos Y bueno Comenzamos como todos los días Agradeciendo a todos Los responsables De la imagen Del equipo de A Todo Terreno Estamos hablando De Víctor Hugo Hairdresser Donde todas las chicas Como nuestra compañera Sol Van a poder ser asesoradas En cuanto a peinados Maquillaje Tintes Cortes Y obviamente Paquetes especiales Para quinceañeras Y las novias De la misma forma Los caballeros Tenemos un espacio Donde podemos cuidarnos La barbita Y de la misma forma Hacernos un buen corte de pelo Teléfonos a pie de pantalla Para que recabe más información O hagan una reserva O diríjense A la avenida Santa Cruz Casi a Niseto Y también tenemos que agradecer A quien se encarga De vestirme todos los días Me refiero a Music Chick Hoy me vine Con un vestidito acampanado Muy bonito En encaje En tono palo de rosa Con un escotazo tremendo En la parte delantera Y con la parte del cuello También elevada Bellísima Este lindo Y mira atrás Mira atrás igual Otro escotazo Hoy me vine muy exhibicionista Music Chick Se encuentra en la avenida Oquendo Entre 16 de julio Perdón En la avenida Heroinas entre 16 de julio Oquendo Los números los vemos En pie de pantalla Pero mira que no le quita La elegancia El tema del acampanadito Se ve muy lindo Este vestido no llega a ser vulgar Simplemente llega a ser Escotado Escotado Y elegante Ahí está Bueno ya Tomémoslo Como una señorita Ahí está Ya está bien Como es de costumbre En el programa Nosotros tenemos contenidos Todos los días Con respecto a la coyuntura Que se está dando En este momento Y precisamente vamos a hablar De un atentado Que se dio El más crítico Podríamos decir En Afganistán En Kabul Veamos a continuación Más detalles Kabul La embajada de Afganistán Sufrió un atentado Esta madrugada Dejando 90 muertos Y 380 heridos Según el periódico digital ABC Una explosión efectuada Con un camión bomba Justamente a primera hora De este miércoles En la plaza de Zambag Una zona donde se encuentran La mayoría de las embajadas El palacio presidencial Y otros edificios Del gobierno afgano Un dato de relevancia Un dato de relevancia Es que esta detonación Fue efectuada En la época del año Más sagrado Para los musulmanes El mes de ramadán Las primeras investigaciones Apuntan a que El vehículo utilizado Como bomba Fue un pequeño camión De servicio de alcantarillado Cargado de explosivos Detonando en una zona central Donde los vehículos Que circulaban por el lugar Sufrieron pérdidas materiales De consideración El presidente de Afganistán Ashraf Ghani Pidió la semana pasada A todos los grupos insurgentes Que respetaran la celebración Y detuvieran sus acciones armadas 90 muertos Y alrededor de 460 personas heridas Y no nos olvidemos Que esto se ha suscitado En uno de los barrios diplomáticos De la región Donde se encontraban Las embajadas La embajada alemana Estaba muy próxima A este lugar Lamentablemente Una situación Muy trágica Y lamentablemente En Medio Oriente Es noticia de cada día Todo el tiempo Todos los días Se escucha sobre Coches bomba Sobre inmolación De alguno de los miembros Justamente De estos grupos Que constantemente Están atentando En contra de la vida De los inocentes En sí Al final de cuentas De los niños De los padres De las mujeres Que viven en estas zonas Y lamentablemente Quieren causar daño Pero lamentablemente Solo lo hacen Al pueblo A la gente A los más pobres A los que están Día a día trabajando Y buscándose la vida Desde como va el mundo Realmente hay bastantes Atentados últimamente Venimos del atentado De Manchester Ahora tenemos este Y seguro que no va a ser Algo que va a ser Cabe aclarar que Este es el atentado Más fuerte que ha tenido Afganistán Luego de la intervención De Estados Unidos Alrededor del año De dos años Precisamente Bueno Ojalá Ojalá Y de alguna forma Encontremos algún día La forma de que se pueda Encontrar a la paz En Medio Oriente Y que no se sucedan Este tipo de situaciones Porque es lamentable Es lamentable La verdad Esperemos que los políticos Hagan su trabajo Y encuentren soluciones A este tipo de situaciones Que lamentablemente Son muy trágicas Muy tristes Y es horrible Horrible tener que estar Hablando sobre esto Cada día Sobre todo en este ciclo Mi querido Percy Este siglo En el cual Se supone que las personas Ya son más racionales Hay pactos diplomáticos Etcétera Y se gesta En este tipo De actividades Que realmente Atentan contra la vida De cientos y miles De personas Exactamente Lamentable Bueno mis amigos Tenemos que continuar Nosotros Y a continuación Tenemos consejos Importantes Por parte de Elfec Recuerde que la seguridad Para su familia Es importante Para Elfec Tome nota Que toda construcción O remodelación Debe mantener Y respetar La distancia De seguridad Respecto de la red Elfec Elfec Crecemos con energía Empresa supervisada Y regulada Por la autoridad De fiscalización Y control social De electricidad En Mundo Dental Todas las especialidades Odontológicas En un solo lugar Descuentos del 50% Planes de pago Y consulta gratuita Visita Mundo Dental En la avenida América Esquina Adela Zamudio Edificio Santana Oficina 3 Y señores Nos encontramos En un momento espectacular Un momento en el cual Si estuvieran aquí Sentirían el delicioso olor Que tenemos Estamos con el ingeniero Dani González Cargo gerente general Del restaurante Tu reencuentro ¿Cómo estás querido? Buenas tardes Bienvenido a todo terreno Gracias Muchísimas gracias Mira esto es realmente Un gustazo literal Tenerlo en a todo terreno Tener estas deliciosas Estos deliciosos platos Bien tradicionales De nuestro departamento Acá en el programa Ya los habíamos visto En anteriores entrevistas En una nota que realizamos Precisamente de estos Exquisiteces culinarias Coméntanos por favor Lo que nos trajiste aquí Que seguramente todo el mundo Conoce pero un poquito Más a detalle Bueno está bien Mira yo vengo a parte De los restaurantes de encuentros El gerente general Capetario Esto es solamente Una pincelada De lo que tenemos Como restaurantes de encuentro Para ofrecer a tus clientela Aquí te he traído El piquecito macho El tradicional Con su tomate Su locotito Su huevo Para que pique Para que pique Exacto Está un piquecito Bien macho Ahí está Ahí está El piquecito de lo macho Este para acá Este para acá es el charque De vez El tradicional charque de vez En lonjitas Te invito a probarlo Querido No necesitas invitarme No bueno necesita invitación Solo ataca el De comida y ataca Espectacular Me voy a controlar Y lo que nos llama la atención El plato El nuevo El nuevo El delicioso charque de pollo Es el charque de pollo Te invito a probar A probar la voz Por favor A mi porque es el especial Para Después la voz Porque aquí en el corte voy yo Ok No a ti no Y Percy dice A mi dice Delicioso Querido Este no es tu sector Vaya te toquen Me voy me voy Pero es que no resisto Lo siento Fuera fuera Es como decían ahí Ella nos indicaba Que el charque de pollo Sabe a charque O sea No tiene un sabor específico A pollo Pero si tiene Eso es parecido ¿Verdad? Si Mira Lo que hemos empezado Empezamos con el filete de pecho Obviamente eso lo fileteamos Para que la redundancia Lo hacemos con el pecho Lo hacemos secar Lo hacemos salar primero Lo hacemos secar Lo hacemos coser Y después viene el matajado El golpeado del plato ¿No? Del charque Para freírlo Me imagino que es más complicado Tuvimos razón Con Lucía tuvimos razón Y dijimos Porque pensó Nahuel Que habría otra forma De poder realizar Este charque de pollo Al hacer la carne Un poco más delgada Más suave Que la carne de vaca Y bueno Resulta que El proceso es el mismo Me imagino que debe tener Algún larado específico El grosor Si El larado tiene que ser Totalmente a mano Porque otros Tenemos que hacer a máquina Claro Es un trabajo más artesanal Se diría Más a mano Más elaborado Un poco con más dedicación Lo que hacemos Con el charque de pollo Dinos Daniel ¿A quién se le ocurrió Se te ocurrió a ti Hacer un charque de pollo? ¿De dónde se te salió la idea? Mira La idea nace de todo Por dos razones Tenemos Con la yacuita Continúa a ver Nace por dos razones principales La principal es porque Tenía mi abuelita Que ella no puede consumir Por hacer Acidurico el charque Y como fue Hacíamos charque Ella No podía comer Entonces dijimos Haremos Haremos el de llama Y el de llama Como que no le gustaba mucho Estaba así Sí, más o menos No le gustaba tanto Y tengo mi hermanito menor Y a él le encanta el pollo Entonces dijimos Haremos charque de pollo Y a ver cómo sale Hicieron el experimento Si a mí me gusta el pescado ¿Tú qué puedes salir? Experimentamos ¿Charque de pescado? No sé Yo no me imaginaba un charque de pollo Yo no me imaginaba un charque de pollo Por ejemplo Yo no me imaginaba un charque de pollo Todo se puede intentar Claro Todo se puede intentar ¿Por qué no? ¿Qué le pareció? A ver, Percy Yo le invito a que Percy venga Porque está diciendo acá el charquecito El pique Pique la mano Muy rico Muy rico Felicidades Seguro le van a tocar la idea Venga, mi querido Percy Le vamos a hacer probar Hay que patentar el charque de pollo ¿Se puede? Venga, Percy Va a comer huevito ¿Se puede patentar? Porque está muy rico No No quiere Con yajua Yo me voy Chao Es más suave Sí, es bueno para los músculos Es mucho más suave que el charque tradicional Si se deshacen, ¿no? Y como te decía Los niños les gusta tanto Que los niños a Gaby le ponen mayonesa Le ponen ketchup Un pollo Sí, es como si fuera a comer pollo frito La yajua es solamente ya para gente más mayor ¿No te piden papas fritas ahí encima? Hay gente que pide a dos Los niños han pedido a dos De cuenta del molde Ya un poco que lo han cambiado Contra los gustos no hay quien pueda, ¿no? No hay fotos Estamos para atender al cliente Lo que el cliente pide Si dice yo no quiero un moti Quieras vos Pues nos le damos con las dos No hay ningún problema Y la yajuita como siempre Ya es tradicional en Cochabamba Si no hay yajua Ahí la clientela siempre dice Y la yajua ¿Dónde está allá? Claro Claro, te comento que está en tus encuentros Como estamos promocionando el plato Este día sábado les invito Vamos a tener Este sábado Sí Vamos a tener una mesa Una mesa de degustación Guau O sea, donde va a estar el charque de pollo Vamos a tener cantidades de charque de pollo Para que todo el que Para que todo el que venga a visitarnos Pueda grabar como nosotros Degustarlo Probarlo con la yajuita Con el mote Y si se anima Claro Por qué no pedir un platito O si no Tenemos otros diversos platos ¿A partir de qué hora va a ser? ¿A partir de qué hora va a ser la degustación? Vamos a la mesa de 2 a 4 de la tarde De 2 a 4 de la tarde Sí Los otros pasos que contamos Que todos como dije pique macho Además tenemos el pique con chovellana Que es una variación del pique macho Tenemos los picantes No puede faltar Picante mixto Picante de lengua Picante de pollo Obviamente El silpancho Que chabambío No puede faltar Un lomito con sus huevos Ay, qué deliciosa Los domingos tenemos Costillita de cerdo Humintas Y sopa de maní Ahora, lo más importante Horarios de atención Y los días también Ya, mira Nosotros atendemos De miércoles a lunes A partir de mediodía Hasta la cita de la noche Después de la comida Nos encontramos en la Blanco Galindo Kilómetro 2 A ver la avenida Daniel Campos A media cuadrita De la Blanco Galindo Los números son El cuarenta y cuatro Cuatro Noventa y ocho Setenta y nueve Cuarenta y cuatro Cuatro Noventa y ocho Setenta y nueve Noventa y ocho Setenta y nueve Y van a poder disfrutar De estas exquisiteces Tenemos el charque de pollo El charque de res El piquecito A lo macho Bien Riquísimo Y grande Y este por ejemplo Este platito A mí cuánto me cuesta Bueno el precio Para esta cosa Noventa y cinco Es para cuatro personas Está bien servido Claro Esto es para cuatro personas No, yo A menos no sé si él puede acabarlo No creo que pueda acabarlo Si yo no puedo Él no puede No me reto No puede ser Creo que los de a todo terreno El equipo de a todo terreno Tiene buen diente Sí Los invito a se espero Y los chicos ahorita En control les están deseando Y les va a caer ahí Su platito delicioso Para que Creo que vamos a hacer Un buffet acá Delicioso Aparte tenemos Picantes mixtos Tenemos silpancho Silpanchito delicioso Costita de cerdo Unas humintas Los días domingos Son riquísimas Unas humintas Al horno y a la olla Tenemos igual Así que ya saben Esto es prácticamente Una noticia nueva No habíamos escuchado Nunca un charque de pollo Así que perfecto El sábado pueden irse Probar todo lo que tiene Y además parece un plato De charque de pollo Así que ya saben señores De dos de la tarde Hasta las Cuatro de la tarde La degustación De solamente del Del charque de pollo De charquecito Así que alisten los tenedores Alisten las manitos En este caso el plato tradicional De charque siempre se lo come con la mano Sí, siempre se come con la mano Con la mano Pero es alguien que te pide tenedores Ah, siempre hay alguien Desubicado Ya No sé No sé cómo la harías con el tenedor Hermano Pero Pero alguien pide Yo voy a algunos lugares Y te piden Una pizza por ejemplo No se come con el tenedor El que sabe comer Come con la mano Ahí está Lo disfruta Con la mano Más sabroso Tu reencuentro Bienvenido Bienvenido Siempre Muchísimas gracias La invitación ya está hecha Los números Cuarenta y cuatro Cuatro Noventa y ocho Noventa y ocho O nos pueden buscar por Facebook Con tu reencuentro Tu reencuentro Ahí están Todos los datos Para que usted pueda conocer A detalle Cada platito Que va a poder disfrutar En tu reencuentro Nosotros nos vamos Un brevísimo corte Nos vamos un corte Señores Cuando volvamos Tenemos Ecomix A cargo del señor Percis Nos vamos a ir a una academia Es cara No se lo pueden perder Vamos a aprender Ya volvemos a tocar Los instrumentos Ya volvemos Esto es A Todo Terreno Tenemos el cuidado De equipar y uniformar Correctamente a nuestro personal En todas las áreas de trabajo El usuario Tiene el derecho De exigir La credencial de identificación El uniforme Y el equipo De nuestros funcionarios Son claramente identificables Verifique que los datos Y la fotografía De la credencial Coincidan con el bordado De la ropa Y el carnet de identidad Del funcionario Elfec Crecemos con energía Empresa supervisada Y regulada Por la Autoridad De Fiscalización Y Control Social De Electricidad No solo los niños Pueden regalar una sonrisa mamá Regálale la mejor sonrisa Una limpieza dental gratis En Mundo Dental Oferta solo por el mes de mayo Visítanos Edificio Santa Ana Avenida América y Libertador Lado Banco Mercantil Santa Cruz Oficina 3 Fortaleza en concierto Recordando los mejores éxitos Y nuevas propuestas Un concierto inolvidable Con buena música De nuestro acervo nacional Hay caserita Orgullosa y desconfiada Cuando fui a Chayanga Conocí una chorita Forjaremos el futuro Grandas glorias Todos juntos Invitados especiales Desde La Paz Ballet Folclórico Sendas Bolivianas Tinkus Alma Boliviana Cuerpo de Baile Del Centro Cultural Fortaleza Y mucho más Gran presentación Miércoles 7 Y jueves 8 de junio En el Teatro José María Chá Desde las 19.30 horas No te lo pierdas Fortaleza En concierto Estamos de regreso Estamos de regreso Mis amigos Y justamente como todos los miércoles Es momento del Ecomix Es momento de hablar Acerca de los emprendedores Y los emprendimientos En nuestro departamento A continuación Vamos a conocer un poco más Los detalles Acerca de la Escuela de Canto Escala En la primera parte Conozcamos un poco más Sobre la historia De este lugar Que ya es un referente En nuestro departamento Bienvenidos Yo me llamo Pío Tarifa Vilaure Soy director De la Academia de Canto Escala Bienvenidos al Ecomix Nuestro sector Dedicado a los emprendedores El día de hoy Conoceremos Un emprendimiento A la cabeza De un compositor Arreglista Y músico Muy reconocido En nuestro país En su vida artística Ha recibido Muchos reconocimientos Por diferentes instituciones Y reconocimientos También por su trayectoria Musical Fue precisamente Pío Tarifa Quien dio vida A la Academia de Canto Escala Bueno la Academia de Canto Es decir Surgió Como les digo Hace más o menos 25 años Un poquito más 26 años Por decir Porque Realmente Yo personalmente Cuando era Estaba comenzando Era principiante De artista No había Quien Me enseñe Por decir A tocar guitarra Había un poquito De Esquemor No querían enseñar Igual Para cantar Tampoco Tengo sabía Incluso Actualmente Los artistas Actuales Tampoco Tienen técnica Y cuando ya Fui Al exterior Con mi conjunto Vi Lo primero que era Ir a ver A los grandes Cómo era Cómo cantaban Por qué eran Famosos Por qué tenían Linda voz Entonces De esa manera Que Ya Posteriormente Cuando llegué Aquí a Cochabamba Hice eso Si he enseñado A grandes artistas Porque he cantado Con grandes artistas Denombrados Tienen las mejores Primeras voces De Bolivia Por decir Era del cuarteto indio Que hemos ganado La pantalla de oro En esa época Cuando la televisión Era en blanco y negro Estábamos en el espectacular Justamente Con este gran Conductor de programas Y linda voz La mejor voz de Bolivia Que era Don Lalo Lafay Entonces Ellos estaban Bajo mi dirección Eran un poco Como eran Artistas ya consagrados Siempre Un poco de Golatría Y todo eso Pero Lo que yo hacía Era armonizar voces Soy hacer lista Hacía los cambios En las voces Entonces Estaban bajo mi cargo Y muchos Han estado también Así justamente Y por eso que Ya viniendo A Cochabamba Dije Si he enseñado A grandes ¿Por qué no voy a enseñar A jóvenes A niños Para que se puedan Proyectar Como grandes artistas? Bueno La Academia de Canto Escala Justamente Lo que dice Escala No se escala De la noche a la mañana Eso es un proceso Larguito Pero Uno tiene que ser Constante Disciplinado Para poder Alcanzar El nivel Que uno desea Y la preparación Más que todo Dentro de la educación De la voz Por eso he llamado Academia de Canto Escala Y bueno El objetivo Ha sido justamente Eso de Dar cursos De educación De la voz No solamente Para hablar No digo No solamente Para cantar Sino también Para hablar en público Dominar micrófonos Perder la timidez Perder el temor Al micrófono Incursionar a locución Elevar su autoestima Bueno Les invito A que no se muevan De la pantalla Porque en la segunda parte Va a venir Lo mejorcito Dentro de Van a ver Ahora ya sabemos El Torre Mifasol A uno Sigue comiendo A uno Usted también Sigue comiendo Sigue comiendo Yo soy la única Que lo están matando Adentro igual Sigue comiendo Adentro igual Le están comiendo Dando la vuelta Por todo el canal Bueno Lucía está aprovechando La ocasión También Pero ya viene a toda Que venga ahorita A toda hora ¿Puede venir? ¿Sabes qué? Es la escuela escala Es un referente En Cochabamba Porque como bien lo decía El director Pioneros Exactamente Al principio No había donde la gente Podía estudiar canto O educar la voz Entonces él dijo Bueno ¿Por qué no hacemos esto? Y justamente de ahí Han salido Muchas generaciones De cantantes Que hoy en día Están participando En varias agrupaciones Reconocidas en nuestro país Otros que están participando En estos concursos Que ahora hay De reality shows En la televisión De canto Es una cuna de cantantes También Exactamente La cuna de cantantes O sea que importante El aporte que hacen cultural Y realmente ¿Cómo es importante? Por más que tú tengas El talento O el don del canto O el don de la voz En este caso Si tú no educas a tu voz No vas a poder conocer Los límites Porque los seres humanos Tenemos un límite vocal Un registro vocal En el cual Podemos llegar A notas más altas Como más bajas Dependiendo A todo el tiempo Que le dediquemos Al estudio A la práctica En cuanto a la música Es como todo Podemos tener el talento Podemos salir a jugar fútbol Pero si no educamos Pero se necesita Una disciplina Una enseñanza Un proceso Para poder llegar A ser grandes cantantes Exacto Qué mejor con profesionales Que ya llevan décadas En el rubro Y especializándose En esta área Para que obviamente Todo aquel que sea parte De la escuela Tenga Porque no solamente Es como que ya hiciste El curso y chao Si no hacen un seguimiento A todos sus estudiantes Y los apoyan Si necesitan alguna mano Porque también Y si más no estoy equivocada Son arreglistas Incluso crean Un estudio de grabación Tienen un estudio de grabación También Así que Importante E incentivan a los grupos Por ejemplo Dentro del mismo Este mismo centro Que es Scala Se van generando Diferentes grupos Duos Solistas Van saliendo Y gracias al apoyo También gracias al estudio Que tiene Scala Para que ellos puedan Seguir escalando Escalando Y algo Oh pero que buena Nos vamos a irnos A las menciones Señores y portales Y luego seguimos Hablando de Scala Porque hay mucho más Tenemos menciones Tío Rico Con más de 30 años De experiencia Mantiene como su carta De presentación La calidad Y la amplia gama De productos Desde el mejor pollo Hasta los mejores fiambres Y productos elaborados Con la certificación ISO 9001-2008 Tío Rico Calidad Que nos distingue Aprender inglés Con el programa adecuado Para cada edad Con cursos divididos Por nivel de conocimiento Docentes Altamente calificados Para enseñar El idioma Y conociendo La cultura De los Estados Unidos De América Es una fórmula Perfecta Y divertida Centro Boliviano Americano Orgulloso usuario De National Geographic Learning Inicia los cursos Intensivos Y regulares De inglés Para niños Jóvenes Y adultos CBA Se encuentra ubicado En la 25 de mayo Casi Plaza Colón Teléfono 422-9934 Oasis by Dalí Te ofrece La más exquisita Cocina nacional E internacional Buffet de ensaladas Especialidades En platos asiáticos Italianos Y mexicanos Servicios a pensionados Con los deliciosos Almuerzos Ejecutivos Que incluyen Sopa Segundo Y postre A tan solo 18 bolivianos El cubierto Horarios de atención De lunes a sábado De 12 a 14 horas Horarios de café Y bar De 10.30 De la mañana A medianoche Reservas Al 466-2318 Dirección Calle España Número 428 Bueno continuamos Y algo con lo que yo me quedo De lo que me dijo El señor Pío Tarifa Es que cuando yo le pregunté Desde que edad Pueden formar parte De la escuela de canto El me dijo No hay límite de edad Así que señoras Señores Niños Adolescentes Todos pueden pasar Un buen rato Dedicarse a esto Como un hobby O tal vez profesionalmente A continuación Vamos a conocer Todo lo que nos ofrecen En la escuela Escala La academia Escala Ha formado nuevos valores En el canto Incursionando en la actividad Artística Como solistas Cantando en mariachis O en diversos grupos Folclóricos A continuación Conozcamos Todos los cursos Y talleres Que nos ofrece Escala Bueno Esto es 4 meses Cada nivel Lo hemos denominado Niveles 4 niveles Cada nivel Dura un mes Y en cada nivel Se aprende Diferentes técnicas Para educar Y mejorar El timbre de la voz Tercer y cuarto nivel Es más intensivo Aumentamos horas Pero el precio Se mantiene Es como un estímulo A todos los alumnos Que están continuando Cuarto nivel Es ya para formación De cantantes Profesionales Si quieren continuar Lamentablemente La educación De la voz Es proceso lento Pero seguro Si se practica Y si Se lo hace disciplinadamente Porque Si no hace Lo que se les dice Nunca van a poder Mejorar el timbre De la voz También enseñamos Guitarra Acústica Digitación Tremolados Arpegios Los 21 acordes Básicos Que tiene que tener Un guitarrista Para que pueda Acompañar Acompañarse solo O acompañar A diferentes personas Ya en el cuarto nivel Ya tienen derecho A una grabación En forma completa Completamente Gratuita En nuestro estudio Eso quiere decir Que les proporcionamos La pista En su tono No es en cualquier tono En su tono Entonces para que Practiquen Por lo menos Unos dos meses Y pueden entrar Al estudio Y eso es como Un demo O un recuerdo Imperecedero Para toda la vida Por otro lado También Muchas personas Vienen Van a un karaoke Y dicen Que están aburritos Porque no se atreven A cantar Entonces vienen Aquí a prepararse Y nosotros Los preparamos Para que tengan Seguridad Puedan cantar Los temas Contamos con Un buen Equipo de sonido Micrófonos Equipo de sonido Profesional Bajamos Subimos los tonos Porque No todos Tenemos una sola Tesitura Pero como Nosotros Medimos la tesitura Entonces les damos En su tono Que puedan cantar Con facilidad Les cuento Que hemos hecho Un video Dedicado a la mar Yo quiero un mar De un Compositor chileno Don Pedro Telmo Que Como son las ironías De la vida Que solamente Por haber hecho Este tema Lo han expulsado De su país La dirección Queda en la calle Jordán 148 En Teyacucho Y Junín El teléfono Es 4589 760 Reitero 4589 760 Y para que sean De la familia Escala Vengan a participar A la academia De canto a escala Que los ejercicios Van a Lo van a hacer Disfrutando Van a aprender Divertiéndose Porque no es Cansador Sino que más bien Se van a sentir Muy bien Y van a tener Mejor presencia Mejor personalidad Pueden incluso Llegar a ser Oradores Conductores De televisión Locutores O líderes Pueden ser Porque La voz es mágica Con la voz Se abre Mil puertas Sin Con esta herramienta Que es la voz Es que Dios La naturaleza Nos ha dado No sé si recuerdan Los primeros spots De escala Eran de unos niños Que alce Que canten Los niños ¿Qué años habrá sido Sol en mi época? Por favor Usted tenía 13 años Quedémonos con esa frase Que dijo La voz es mágica Te abre puertas Muy cierto Y es cierto Sin vos no podemos hacer nada Exactamente Porque igual es parte De la primera impresión Cuando alguien se presenta Cuando conoces Tiene una voz imponente Una voz del locutor Marca 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 territorio Marca Sí Es importante la voz Es importante Y bueno Te sirve para el canto Te sirve para la locución Para todo Exactamente Bueno ya lo saben entonces La escuela de canto de escala Está obviamente Recibiendo inscripciones Pueden recabar más información Y si es que no lograron Anotar los números Pues visiten nuestra página En Facebook O en YouTube A todo terreno de Cochabamba Y ahí van a poder Anotarse el teléfono Nos vamos nosotros A un revísimo corte Y cuando retornemos Se viene el sector a toda boca Con nuestra querida Lucía Parra Está comiendo Está comiendo Está comiendo Está preparándose Querida Lucía Parra Porque nos entraremos mucho más Acerca del concierto El concierto del año De Ariana Grande Al retornar Perdón Nunca veré sucedido esto señorita En más de 500 años No sé qué pasó Pero don Drácula ¿Todavía nos hizo Un implante dental fijo? No No se preocupe Yo tengo la solución Esta es la forma De recomenzar Tu sonrisa La puedes recuperar Esperar el mundo dental Sonríe con seguridad Ven a mundo dental Sonríe con seguridad Sonríe con seguridad Fortaleza en concierto Recordando los mejores éxitos Y nuevas propuestas Un concierto inolvidable Con buena música De nuestro acervo nacional Hay caserita Orgullosa y desconfiada Cuando fui a Chayanga Conocí una chorita Forjaremos el futuro Grandas glorias Todos juntos Invitados especiales Desde La Paz Ballet Folclórico Sendas Bolivianas Tinkus Alma Boliviana Cuerpo de Baile Del Centro Cultural Fortaleza Y mucho más Gran presentación Miércoles 7 Y jueves 8 de junio En el Teatro José María Chá Desde las 19.30 horas No te lo pierdas Fortaleza En concierto Can we We keep Keep each other company Oh Maybe we Can be Be each other's company Oh company Listen each other's lonely nights Be each other's paradise We're in the sector A toda boca Y antes quiero agradecer A Oxígeno Asesores de Belleza Que se encarga De mi arreglo personal Puedes dirigirte A Santibáñez Entre Ayacucho Y Junín Ahí encontrarás A los mejores Oxígeno Asesores de Belleza De igual manera Quiero agradecer En la boutique Que se encarga De vestirme todos los días Estamos hablando De Music Chick El día de hoy Estoy con una opción Muy linda En color verde Con un detalle En el hombro Pueden observar Esta y más opciones Ahora las encuentras En Music Chick Está ubicado En la Heroínas Entre 16 de Julio Y Okendo A Cera Norte Así que pueden dirigirse A Music Chick Para ser asesoradas Por las mejores Obviamente Solo con Music Chick Ahora sí A lo que vinimos Me voy junto con Percy Porque es momento A lo que vinimos A hablar del concierto del año Concierto del año Hace días atrás Estuvimos lanzando La noticia De un atentado Suicida En el concierto De Ariana Grande En Manchester Pero ahora La cantante Se ha solidarizado Y pues hará Un concierto Benéfico Exactamente Un concierto Benéfico Que va a reunir A muchos artistas De primera talla Exactamente Pues ya tiene fecha Está confirmado Para el 4 de Junio Ariana Grande Regresará a Manchester Para cumplir la promesa Que hizo a sus fans De rendir un sentido Homenaje a las víctimas Del atentado del 22 de mayo Acerca de este incidente Y dijeron Pobre Ariana Grande Ha debido quedar traumatizada Obviamente Exactamente Y se vio también Las imágenes de ella Regresando a su natal Obviamente muy devastada Pero para este concierto Ariana estuvo Preguntando a las familias De los que fallecieron Y la mayoría le dio La aprobación Y el apoyo necesario Exactamente Y me imagino que Con tanto apoyo De sus colegas Estas bandas Y artistas importantes Ella va a estar Ese día en el escenario Muy 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 emocionada Yo creo Y esperemos que también La seguridad sea extrema Sea mucho más extrema Exactamente Pero sabemos Que este concierto Es muy esperado Así que este 4 de junio Se viene con grandes sorpresas Perfecto Bueno ya lo saben Vámonos ahora A continuación Con el sector viralísimo Nos vamos con la rejilla Característica Para comenzar Con el contenido Bueno A continuación Vamos a hablar Acerca de un video Que se ha hecho viral Es tendencia En las redes Porque lamentablemente Es un incidente Muy 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 serio Podemos ver el video A continuación Justamente Justamente estamos viendo Este video Que es tendencia Escuchemos un poco Esa es una acción De puro derecho Y eso se resuelve Con la constitución ¿Dónde está el pluralismo jurídico? No con la coca compañero ¿Dónde dice eso? ¿Quién dice eso? Eso dice la constitución Bueno Acabaron de verlo Mis amigos Gualberto Cusi Escupe en la cara Un diputado No lo sea una autoridad ¿Dónde queda el respeto Y los derechos humanos? Exactamente Bueno De seguro que esta semana Vamos a seguir escuchando Más información sobre este incidente Pero también recordemos Pero también recordemos el mal momento Que lo hicieron pasar Cuando el ex ministro de salud Divulgó Exactamente Algo relativamente súper secreto Exactamente Pero bueno Vamos a seguir escuchando En la semana Me imagino más información Acerca de este incidente Continuamos Ahora es momento De hablar de otro video En este caso Un protagonista muy particular Que se ha hecho viral Y Lucía me imagino Que está contenta Porque vamos a hablar Acerca de este perrito Este perrito Que se hizo viral El Chilaquil Que se hizo famoso En Facebook Veamos imágenes Mientras comentamos al respecto Este es Chilaquil Es hermoso El perro que enamoró A todos Exactamente Bueno Todo comenzó con esto Miren Una respuesta A un post Donde se hablaba acerca De un perro Que se llamaba Wolf Dog Que era una mezcla De pastor alemán Con lobo Que solo es permitido En distintos estados Exacto Y justamente dijeron Que esta era una mezcla De perro callejero Con otro callejero Que solo se permiten Colonias marginales Como la de la Y bueno al final El perro se hizo tan famoso Se hizo tan famoso Que empezaron a investigar Si realmente era real El perro Es real Pero no era justamente De un hombre mexicano Que había respondido a esto Sino es de Chile El perrito Es de Chile Es un perrito Chileno Pero callejero Que lamentablemente Se hizo famoso Porque tiene justamente La trompita La trompita Los dientes sobresalidos Exacto Se parece al personaje Se parece al personaje Del Era del Hielo Pero ahora Ha sido tan viral esto Que hay gente Que lo quiere adoptar Chilaquil en realidad Se llama Murci Pero vive en las calles De Chile Y bueno Ahora lo que quieren Es adoptarlo Ojalá Ojalá encuentre Ojalá encuentre familia Yo creo que si Como es famoso Fuerza Murci Fuerza Nos ponemos de pichil Para despedir Mi querido Percy Háganos los honores ¿Este? Ahí está Bueno yo me escogí Ah Percy usted escogió A ver ya Nos despedimos Asustados Asustados No nunca nos despedimos Asustados Ya Percy Por favor No dejen de vernos mañana Por favor mañana 18 horas Por favor No se olviden Suscribirse a nuestro canal En Youtube Con a todo terreno Cochabamba Nos vemos el día de mañana De las 6 de la tarde ¡Nos vemos mañana! Con el auspicio de Elfeg Mundo Dental Victor Hugo Hairdresser Y Tío Rico Presentamos A todo terreno Vídeo ución ¡Gracias!